Bueno, hablando de esos 15 años, y qué lindo que lo mencionaste a San Fuentes, porque se nos viene a la cabeza tantos recuerdos, ¿no? Y obviamente aquí, me acuerdo mucho de Miami en el 91, 92, cuando vinieron hicieron el video de autorruta, estaban en otro sello, vivía Andrés, y me imagino que en esa biografía hay muchos momentos que quieren recordar, y me imagino de Andrés mismo, ¿no? Mira, de hecho, sí, por supuesto en la biografía, pero te quería comentar que en Historias e Histeria, que es el nombre del disco, yo considero que es un disco muy completo, porque si bien no están en el disco todas las canciones, los éxitos que ha tenido la ley, que son 25 singles, está un DVD que viene adjunto, y que no por tener un DVD aparte cuesta más caro, no es como comprar un DVD y un disco, sino que más o menos por el precio del disco, viene con un DVD y el disco, y en el DVD vienen los 23 videos que hemos hecho, y ahí viene, por supuesto, autorruta, y vienen comentarios de cuando hicimos el video, digamos, como opción, que tú puedes ver el video con la música o con la voz, en off, hablando, entonces, por supuesto que ahí hay recuerdos de cuando hicimos el video, cuando estábamos ahí en Miami, fue divertido, fue divertido y muy grato recordarlo. Sí, la ruta 27 Okichobi, en un día, ¿no? En un día, sí, y recuerdo una de las cosas divertidas era que Luciano era el actor principal del video, y bueno, tenía que hacer esta escena de amor, así, de sexo con la modelo, y estaban prácticamente desnudos, pero nosotros lo único que queríamos era llegar a esas escenas y estar ahí mirando, y él no quiso, y él se opuso, claro, él se opuso, dijo, no, porque si no, no voy a poder concentrarme, y realmente, bueno, todos respetamos eso, pero estábamos así, claro, porque, pero lo hizo, lo hizo. La modelo terminó la filmación y dijo, I'm all sex top, decía, porque fue intenso, parece lo que pasó. Y Luciano le prestamos incluso los espejuelos míos, las gafas, los tenis míos, todos le prestaban todo para ese video, de verdad fue muy lindo, pues, de verdad que es muy grato verlos en Miami, que, pues, la última vez fue show, ahí el seminol a rocafe, les pareció, a mí me encantó, sobre todo las chicas las tenía locas, ¿no? Pedro sin camisa, ahí, ya anda, le he dado por cantar así, sin camisa. Pedro sí, lo que pasa es que Pedro tiene, tiene su, tiene buenos pechos. No, pero las tiene, las tiene paraditas, ya cuando se le comienzan a caer, ya se vuelve. Yo echaba esos típicos chorcitos de South Beach aquí, cortitos, pero después... ¿Usted usa la comunidad aquí? Justamente me asociaron a aquella, que con mucho respeto, porque yo tengo muchos amigos que es muy bueno, yo no soy gay, lamentablemente, pero... No, todavía no, dicen que pasados los 85 años se puede, pero todavía yo estoy invicto, pero tal vez no he encontrado al hombre de mi vida, como dicen por ahí, pero por ahora estoy con una mujer maravillosa. Como decía un amigo, un amigo colombiano decía, un hombre al año no hace daño. Ah, caray. Su repasadita. No, no, sí, claro, que probar todo. Pero no, definitivamente, si, depende de las hormonas, ¿no? La carga hormonal, pero ustedes sí son, sí, estuvo muy bueno, y de verdad que es un buen lugar, buen lugar también para show. Yo, 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 justamente quería comentar algo acerca de eso, y la verdad que lo que nos da mucha alegría en gran parte es que aquí en la Florida, sobre todo aquí en el estado, bueno, todo el estado de la Florida, pero ahí en Miami, como que el rock ha ido creciendo bastante. Y yo creo que lo que pasó ahí en el Seminol fue algo muy bueno para nosotros, porque la verdad que estuvo sold out el espectáculo, vivimos a través del tiempo como la ley ha venido, digamos, tratando de tener un poco más de audiencia, sobre todo en esta parte de Estados Unidos. Y la verdad que así ha sido, y yo creo que gran parte de ese aporte también lo has hecho tú, con Boom y con todo lo que estás haciendo, creo que ha sido algo muy importante toda tu labor. Y la verdad que déjame felicitarte aquí en la cámara, porque yo creo que gracias a tu apoyo también muchos grupos han podido venir a tocar, y mucha gente también se ha dado cuenta de lo que realmente es este nuevo movimiento de música, que ya no es tan nuevo obviamente, pero me imagino que para la Florida sí lo es. Es que nada, o sea, ustedes haciendo la música, inspirándonos, no, sin ustedes esto, pues uno no tendría con qué trabajar, y gracias a esos discos que ustedes ponen, realmente todo el movimiento que ha surgido todos estos años, ustedes ponen los discos, uno se encarga de tratar de que la gente se entere, pero de verdad que muy lindo haberlos visto anoche, yo creo que bueno, ya son todos los premios, creo que no falta ninguno, ¿por obtener? Sí, por obtener. No, falta, falta el Oscar. Bueno, pero... Soundtrack, soundtrack. Ahí es que hace películas, entonces. Bueno, hemos hecho música para películas, así que está dentro de las posibilidades. Bueno, en realidad lo digo de broma, pero... Falta un premio Nickelodeon también. Claro, lo que nosotros, el Bob Esponja de Plata, ¿no? El Bob Esponja de Plata. Lo que nosotros hacemos, no lo hacemos para obtener premios, esa es la verdad. Es muy lindo estar nominado y es muy lindo también recibir un premio, pero no es nuestro objetivo, no es lo que nos mueve, o sea, nosotros no hacemos una canción y no grabamos discos porque nuestro objetivo es tener un premio. En realidad nuestro objetivo es seguir haciendo lo que nos gusta, hablarle a la gente y tener la respuesta de la gente, que la gente nos vaya a ver, que podamos tener conciertos llenos y que podamos compartir el gusto que tenemos por hacer música y ojalá que esto dure lo más que pueda durar. Efectivamente, va a durar muchísimo. Una pregunta tal vez sería la cuestión de la música ahora, la distribución, porque obviamente todos estamos observando este proceso, esta evolución, se le puede llamar de la distribución musical y todo, ¿no? ¿Hay algún plan de... se está llamando a la familia. ¿Hay algún plan de esta cuestión de la distribución, por ejemplo, como ha hecho YouTube, no sé, de colocar un tema en alguna parte, algo así, digamos, en una de estas páginas importantes? ¿Algo de eso? Sí. Bueno, la verdad que los nuevos tiempos con respecto a la industria musical ha hecho de que... Dieguito, estamos en entrevista. Este, sí, este, yo creo que han venido nuevos tiempos para la industria musical en general. Este, tú sabes ya todo el cuento de la piratería, en lamentablemente eso ha hecho de que muchos artistas nuevos no puedan surgir y que lamentablemente los seguidos geográficos estén quebrando también. Y, bueno, de alguna u otra forma yo creo que los nuevos formatos que están viniendo como todo lo que es el formato MP3 y los downloads pagados, obviamente, no los downloads gratis, de alguna forma son una gran ayuda también. Lo que está pasando con YouTube, que vimos también el nuevo video que hicieron para iPod y todo eso, la verdad que nos parece muy bien. Yo creo que ellos siempre han sido un grupo que ha liderado de alguna forma como las nuevas tendencias, ¿no? Y sobre todo, como a todo este tipo de nuevos marketing que se están creando para que la música, digamos, la gente la pueda recibir, no solamente comprando un CD ahora, sino que también con este tipo de downloads y nuevas tecnologías. En definitiva, yo creo que nosotros también estamos en eso. Y, bueno, nuestra música sí también está en iTunes, por ejemplo, que es el formato que usa Apple para vender la música. Y nuestros discos están ahí, obviamente este nuevo disco, Historias de Histeria, también estará ahí. Y sentimos de que, bueno, yo creo que los nuevos tiempos, de alguna forma, van a ser determinantes en todo lo que va a pasar en un futuro con los nuevos grupos y con las nuevas bandas. Pero de todas maneras, siempre está, o sea, nunca está de más decirlo, traten de no hacer downloads gratis, traten de no comprar discos piratas, porque eso, la verdad, lo único que hace es matar a los artistas. Mucha gente cree que haciendo esto, y sí siempre piensan de que la industria discográfica tiene mucho dinero, todos los ejecutivos, es que los músicos ganan demasiado dinero, pero, y muchas veces se están perdiendo de ver a grupos nuevos, efectivamente, por este receso que hay en la venta de discos originales, ¿no? Y, bueno, para que sepa la gente también, pues, las disqueras también cada día recortan más cabezas. Y, entonces, el trabajo se dificulta. Pero, bueno, ya me voy uno de un día y casi que le contesta el presidente. No, pero también es importante que la gente sepa que si los sellos están, como dices tú, cortando cabezas, es porque la gente no está comprando discos, entonces es también un círculo vicioso. Yo pienso que en la medida de que haya información y que la gente sepa que bajar un disco ilegalmente es como ir a una tienda y robarse una prenda, cuando sepa esa, digamos, relación de lo que es un robo y de lo que es algo que está incorrecto, yo pienso que, pues, seguramente va a bajar la piratería. Y también, bueno, uno se va adaptando. Y pienso que el disco que nosotros estamos haciendo ahora, que viene con este valor agregado, que es un DVD, con todos estos videos y con toda esta información, es una forma también de competir, entre comillas, contra los piratas, que probablemente no vayan a sacar necesariamente ese mismo producto. Entonces, viene con un arte muy lindo, viene todo un, digamos, un disco bien presentado como para que la gente también considere el disco en sí, en su caja, como un objeto, un objeto de arte. No es necesariamente una cosa que tú vas a guardar o que te quedas con el disco nada más, sino que la caja en sí es parte de toda la propuesta que se está haciendo. Que no hay nada más lindo, ¿verdad?, que tener el disco. Es una verdadera obra de arte. Muchachos, pues, ya pronto nos vamos a despedir, pero de verdad que, como dicen ustedes, y más que nunca con ellos, pues, es como cumplir con la ley, cumplir la ley y cumplir con la ley también el adquirir el disco original. Así que, de nuevo, gracias a ustedes, de verdad, por pasar de nuevo por acá, por esta ciudad, que los quiere muchísimo. Todos, de verdad, están siempre pendientes en el programa y siempre preguntando y escribiendo y preguntando por ustedes. Así que, en Boom TV, pues, un abrazo, los dejo. Bueno, un saludo para todos los amigos de Boom TV, somos la ley. El señor acá es Mauricio Clavería, alias, a.k.a. Yes, sir. A.k.a. is also known as perrito. Y el señor acá es Pedro Urbano. A.k.a. Muchos, hay muchos, a.k.a. Rusia, Rusia, digamos, es el que podemos comentar. La Rusia tetona, le decimos de repente, ¿qué más? ¿Qué más? Rusia Dahé. Bueno, el que no le gusta para nada es Peter. No le gusta que le digan Peter, pero bueno, es inevitable. Muy buenos músicos y también pueden ser muy buenos cómicos. Ahí tenías a la ley en ese gran encuentro para esta edición de Zona Gris. Nosotros nos vamos, pero recuerda que estamos aquí cada semana y que nos puedes visitar también a nuestra página www.nuestraraza.com. Recuerden, estoy regalando discos de Molotov, así que esos e-mails que entren a la dirección principal de Nuestraraza.com les vamos a enviar con mucho gusto de parte de Boom Magazine y en nombre de todos aquí y este servidor Quique Posada. Nos despedimos, feliz semana y quédense aquí en la nueva Vida Visión. Chao.